Bien, subdirectora, para que nos hable acerca de esta exposición temporal que tienen ahora aquí en ZigZag y que además también es para celebrar estos 12 años de este lugar tan mágico y que ya hemos hecho tan propio todos los zacatecanos. Así es, cumplimos 12 años de divulgar la ciencia y la tecnología aquí en Zacatecas y pues para ello armamos una exposición muy, muy linda, interactiva, que se llama Ingenia, donde todos los visitantes, todas las edades van a encontrar algo especial para hacer, para jugar, para aprender. Es una exposición que se compone principalmente por estos ladrillos de plástico tan famosos y tan divertidos que todos los niños les encantan y que bueno, con estos ladrillos nos van a ayudar a aprender a construir, a aprender a llevar a cabo las ideas que tenemos y al mismo tiempo nos ayudarán a aprender un poquito de programación, un poquito de robótica. Entonces, pues es una exposición que acerca a todos los niños a la tecnología que ahorita pues está en auge. Perfecto. ¿Qué horarios están manejando en esta exposición aquí en el ZigZag? La exposición está abierta en los mismos horarios del centro, de entre semana de 9 a 5 de la tarde y los fines de semana de 10 a 5 de la tarde. ¿Algún costo de recuperación? Sí, para la exposición el costo de recuperación es de 15 pesos, si nada más vienen a la exposición. Pero digo, si también quieren aprovechar a visitar el centro y las salas permanentes que tenemos, el costo incluiría la exposición. Es decir, si entro al museo, compro mi boleto de 30 para niños, 40 para adultos, puedo visitar todo el museo y la exposición. Perfecto. Y bueno, también cabe destacar que el próximo 20 de enero van a tener también más actividades aquí en ZigZag. Así es, vamos a echar la casa por la ventana con dos días de actividades, 20 y 21 de enero. Desde que abrimos el museo hasta las 8 de la noche va a haber algo que hacer aquí en el ZigZag. Desde talleres de ciencia, de arte, de nutrición, matemáticas, física, robótica, en fin, un montón de actividades. Obras de teatro también, concierto, la banda municipal de Guadalupe nos va a acompañar los dos días a las 6 de la tarde. Vamos a tener conferencias, dos conferencias muy, muy interesantes de dos niños emprendedores, 15 y 18 años tienen, y que vienen de Guadalajara y que ya están inmersos en el mundo de las startups, de las empresas. Y también vamos a hablar mucho de astronomía, vamos a aprender cómo podemos hacer astronomía desde nuestras casas, gracias a la charla que tendremos con un zacatecano muy talentoso y muy inteligente, que es Pedro Rubén Rivera. Él actualmente es alguien muy reconocido en el mundo de la astronomía, y pues también nos va a dar una charla por la noche a partir de las 6 y media de la tarde. Perfecto. Para aquellos que quieren celebrar con ustedes el zigzag, toda esta fiesta de los 12 años, ¿en dónde pueden checar a detalle todo el programa? Todo el programa lo estamos difundiendo a través de las redes sociales del zigzag y en la página del Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología e Innovación, que bueno, pues estamos directamente relacionados al consejo, entonces ahí van a poder encontrar toda la información y si no, pues hablar al zigzag. Perfecto. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes y pues los esperamos. Muchas gracias y vengan, vengan todos a festejar con el zigzag estos 12 años de vida. Continuamos con mucho más aquí en Canal 24 con imágenes de Francisco López. Mi nombre es Raquel Mayorga. Continuamos con más. No le cambies. Gracias. Gracias.